You already know, nigga, callero en la casa donde yo nací, Pueblo Nuevo City, desde Nueva York, la capital, dime, que es lo que es, tengamos to, borracho, arroz, 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 you already know, esa es mi casa donde mi familia vive, we already know, nigga, east side, ¿sabes lo que es, en la casa? No sé, si has cambiado mi opinión y no te vas, Tu amor es tuyo ¡Vamos! Esperate, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Franco, te quedaste así como una gallina!